El pueblo y el campo es de flor, jamalada, me falta su amor. El pueblo y el campo es de flor, jamalada, me falta su amor. El pueblo y el campo es de flor. El pueblo y el campo es de flor. El pueblo y el campo es de flor. El pueblo y el campo es de flor, jamalada, me falta su amor. El pueblo y el campo es de flor. El pueblo y el campo es de flor. El pueblo y el campo es de flor, jamalada, me falta su amor. El pueblo y el campo es de flor, jamalada, me falta su amor. El pueblo y el campo es de flor, jamalada, me falta su amor. Y aunque esperarte y olvidar, al oír la emoción llorará, llorará. El pueblo y el campo es de flor. 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 Gracias.